Hola, presento a mi amigo Andrew y hoy tenemos una competición. A ver quién la mete antes, pero allí. Yo empiezo. Vamos allá. Yo ya la he metido, ahora te toca a ti. Let's go. Uh, no, no. Uh. Aquí, aquí. Uh. No. No está mal. Yo una de una, tú una de diez. It's okay. Oh, man. Love it.